Feliz aniversario, institución educativa número 56106, Altiva Canas. El docente del área de educación física te tiene un regalo, haciendo coreografía rítmica en casa. El docente del área de educación física te tiene un regalo. El docente del área de educación física te tiene un regalo. El docente del área de educación física te tiene un regalo. El docente del área de educación física te tiene un regalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!